hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de compritas de compritas de aliexpress bueno menos una cosa que he comprado en aquí en el chino de cerca de mi casa que me pareció súper bonita y bueno pues quería compartirlo con vosotras mirar ya que estamos hablando del chino cerca de que está cerca de mi casa os voy a decir qué es lo que lo que compré bueno pues mirar yo compré esto es bueno pues es una libreta la verdad que viene muy muy bien precintada estas libretas que traen así el la goma está me gustan mucho porque aparte de bueno pues de todas las hojas que traen si queremos meter algún alguna hoja extra o algo que hayamos apuntado en otro sitio la verdad que bueno porque esta goma ayuda mucho a que no se nos caigan todos los papelitos que podamos meter dentro de la agenda y bueno me encantó me encantó por la frase que pone pon a volar tus sueños y bueno entre otros cuáles son mis sueños mis kit mis kit mis gráficos mi punto de cruz entonces pues cuando eso cuando la vi digo bueno es que esta es la la agenda indicada para para eso para ir apuntando todo lo lo que vaya empezando lo que vaya haciendo bueno ya sabéis que yo tengo mi agenda rosa digo pero bueno para cuando acabe esa que que tengo empezada pues pues esta otra que es que vamos lo que pone no puede ir más acorde con con lo que con lo que con lo que voy a escribir dentro bueno y ahora sí que sí vamos con las cositas de al express bueno una de las cositas que os quería enseñar mirar qué cosas más monas a ver voy a a sacarlas de aquí para que las veáis me parecieron súper gracioso son unos helados de estos de bueno pues eso de resina y bueno mirar me parece muy muy gracioso porque mirar veis se mueve lo que lo que tienen por dentro me parecen bueno pues súper bonito y súper originales y bueno pues estos dos helados van a ir a más mirar en uno parece que predomina más lo azul y en el otro el rosa y esto pues ya sabéis en que se van a convertir pues en un imán cada uno sí 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 en un imán les pondré el imán yo creo que por aquí por esta parte de aquí porque como normalmente lo vamos a poner así y la el confeti este que está por aquí va siempre a estar en la parte inferior pues si como por aquí el imán pues es por donde menos se va se va a ver pero me parece súper simpático mirar veis cómo se mueven así es que dos buenos imanes porque son grandes son grandecitos pero me encantan son preciosos esto por aquí luego otra cosita que pedí es esta pinza yo tengo de las de las otras que ya os la he enseñado en otros dos vídeos pero bueno vi esta por aliexpress y digo bueno como esto es más ancho y más fino digo a lo mejor quizás pues que sujetan mejor el gráfico pero deciros que me llevaba un poquito de decepción no porque no sea articulada porque completamente articulada aquí también tiene otra buena pinza para coger de las patitas del del bastidor y porque me he llevado de excepción bueno pues porque yo pensaba que esta distancia iba a ser mayor mirar veis que no tiene mucha distancia y bueno pues en la foto aparentemente parecía que iba a ser un poquito más largo pero bueno lo voy a utilizar igualmente de hecho ya lo he probado a ver qué tal y funciona muy muy bien también me gusta mucho salvo que a ver yo esta parte la hubiera necesitar un pelín más larga pero bueno veis se articula más esta articulación es toda redonda y nada muy bien otra cosita bueno esta es otra cosita que os quería enseñar y me diréis bueno y esa cajita que trae dentro la cajita es una monería mirar cómo es mirar qué bonita no me digáis que no y bueno pues voy a abrir la cajita voy a desvelar el secreto y mirar lo que trae la cajita bueno yo cuando la enseñé aquí en casa mi marido os lo voy a decir porque es que de verdad cuando lo abrió a ver yo le enseñé la cajita muy bonita dice sí sí pero que trae dentro abrí la cajita y saque esto esto así mira ahora lo vemos con más detenimiento saque bueno pues esto así y que os creéis que me dijo dice madre mía marina dice no me lo puedo creer dice eres peor que una niña digo anda pero porque dice pero que ahora te has pedido mariquitas a ver mariquitas os acordáis yo es que de pequeña he jugado muchísimo eso pues era así este era pues eso como está estos papelitos que los teníamos de muñecas de bueno había un montón de temáticas y te juntabas con las amigas y entonces las ponían así boca abajo así y entonces la hacía así y las que las que daban la vuelta pues te las quedabas tú y así jugábamos no habéis jugado vosotras a eso bueno me encantaba jugar a eso y entonces mi marido pensaba que esto era eso oye que no está mal la idea porque incluso si nos vale para jugar a eso pero no estos son pegatinas y son pegatinas súper bonitas mirar en este caso las pegatinas que yo he elegido mirar no voy a sacar todas porque vienen un montón son todos como bueno pues eso edificaciones tiendas diferentes mirar veis mirar la verdad es que son a cual más bonita mirar como una especie de ahí de edificio con sus con sus jardineras esto es como una especie de tienda bueno pues mirar vienen un montón y a ver a mí me encantaría dibujar pues como hay personas que dibujan que son unas auténticas artistas pero la verdad es que a mí el dibujo bueno pues normal y bueno como a mí mi agenda donde yo me apunto las cosas siempre cuando apunto un kit siempre bueno pues me gusta hacer alusión a ese kit con algo y como había el dibujo pues bueno pues la verdad que no es que se me dé muy bien pues se me ocurrió que en lugar de dibujos pues digo pues ya está colocó pegatinas pegatinas que hagan alusión a ese kit y de momento pues he comprado esta caja para ver qué tal era y la verdad que me han encantado y ya estaba viendo por aliexpress que hay pegatinas de todas las temáticas así así como este estilo así como pegatinas como para adultos no de niños y bueno pues que que vienen más en camino porque me han encantado os dejaré los enlaces en la cajita de descripción del vídeo vale y bueno pues hasta aquí así un poquito de cositas curiosas que no son kits vamos a los kits os voy a enseñar el primero y el primero es un mirabilia me gustan mucho los mirabilia no todos sí que es verdad que no todos pero sí que tengo una selección que me gustan muchísimo entonces bueno pues poco a poco iré ir cogiendo melo y bueno pues en esta ocasión es esta abeja reina que me pareció súper desde que la vi ya hacía tiempo que la había visto pero me pareció súper 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 original que no le falta detalle ella toda pomposa como reina que con su aquí con su bastón de mando su pedazo de corona y sus alas como una como una abeja que es la verdad que es precioso bueno mirar le damos la vuelta y el kit viene en esta tela de este color café con leche y bueno ya sabéis la mirabilia me gustaría hacerlas todas en lugar a lugar de colores diferentes o lo ganas tenidas por mí como la que estoy haciendo como la reina de los bosques y y bueno pues eso esta es la foto de portada se ve súper bien súper bien el gráfico mirar qué bien se ve y viene en papel a color no papel fotográfico sino papel papel así que fenomenal para tachar y aquí al final bueno pues tenemos la leyenda que trae bueno pues mirar trae cruces completas a dos hebras estos son y los metálicos trae cuartos de cruces punto lineal y avalorios y bueno pues esta es la hojita que ya he explicado en muchas ocasiones que es imprescindible no perderla y vamos a ver cómo es de grande mirar no es muy grande es pequeñito así es que bueno no creo que se tarde mucho en hacerla no sé cuando me ponga manos a la obra os contaré y bueno la presentación de los hilos y de los avalorios la verdad es que tiene una presentación muy bonita este esta casa aunque hay veces que esta one room me decepciona bastante pero bueno no de momento no los mirabilia pero si en otros en algún que otro kit bueno mirar mirar qué colores trae mirar trae un total de 18 colores veis esto solo metálico que dentro que son metálicos que bueno el metálico pues ya sabéis cómo se borda con él este no es de los que se borda mal a más se separa súper bien la hebra y por qué no se borda tan mal porque junto con el metálico hay un hilo de nylon entonces no se borda tan mal bueno pues esos por aquí unos colores y esto es el resto de los colores pues esos amarillos estos marrones la verdad que es muy bonito y los avalorios bueno mirar aquí como este mirabilia más pequeño pues una sola agujita aquí la bolsita con mirar pues en esta ocasión está también nos trae dos agujitas para los avalorios y el ovillito que en este caso es como un blanco roto pero bueno ya sabéis que yo este no lo utilizo y los avalorios bueno pues trae estos mirar este azul este es como grisáceo como no amarillito rosita muy 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 clarito que para casi que parece blanco y otro rosita y bueno pues este es el kit de la abeja reina vamos a por el siguiente y el siguiente kit bueno ya lo estáis viendo por aquí es un kit de joy sunday y mirar que kit más alegre y más colorido como no ya sabéis que yo soy fan de de las casitas todo tipo de casitas de playa de bosque de de ciudad de pueblo todas todas es que todas me encantan me encantan no puedo evitarlo yo veo una casita y es que no sé es que no lo puedo evitar en esta ocasión es una casita en plena playa y la verdad que es que la estampa es preciosa mirar las cometas y bueno pues este kit yo le voy a llamar la casa de las cometas porque mirar todas las que tienen todas las que tienen aquí y bueno pues no le falta detalle el buzón mirar una especie de campana para avisar bueno pues si pasa alguna cosa o si se avecina algún barco en fin me parece súper bonita bueno la bandera americana si es que bueno pues una casa un poquito americanizada pero es que me encanta mirar nos trae de regalito esto ahora lo sacamos y bueno pues es alargado el proyecto mide 46 x 21 lo voy a sacar de aquí mirar nos trae esto de regalo un huesito uno o dos a mirar dos huesitos mirar veis vienen a ver ahí vienen dos un enhebrador y este dedal que yo nunca utilizo nos viene la foto de portada y bueno pues aquí tenemos el gráfico que ya sabéis que estos de Joy Sandeis vienen en este papel fotográfico que a mí la verdad que no me gustaba mucho trae cruces completas a dos hebras porque esto es AIDA 14 nodo francés y punto lineal madre mía para aburrir también mirar el gráfico es esto y esto y esto tres folios completos ya está no hay más se ve súper bien mirar qué bien se ve y bueno pues eso ya sabéis que es que pues el punto lineal este tipo de proyectos define muy bien todas las figuras y vamos a ver los colores bueno como no es un proyecto muy grande pues a ver mucha cantidad no trae pero suficiente para poder bordarlo y además que nos va a sobrar mirar por aquí tenemos estas tonalidades y por aquí uff que bonito estas otras la verdad que son unas tonalidades muy 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 bonitas y bueno pues la tela yo lo he comprado en impreso y es así es una monería yo creo que este con otro que tengo así alargado que también son unas casitas de playa creo que tiene que quedar monísimo en esta ocasión la tela es bastante rígida así es que bueno no sé si lo bordaré en mano o le pondré un bastidor pequeñito ya veremos a ver normalmente ya sabéis que yo esto lo bordo en mano pero sí que es verdad que unos traen las telas más rígidas que otros y cuando es muy rígida como este pues quizá le ponga un bastidor pequeñín no sé ya veremos cuando lo empiece os digo cómo cómo voy a hacer y nos queda un último kit bueno y el último kit del que os quiero hablar desde que lo vi me encantó me encantó me encantó y bueno por fin tengo aquí mi tarro azul con estas flores y por qué me gusta tanto a ver pues sinceramente tampoco no lo puedo explicar mucho porque es que no sé me llama mucho la atención no sé si es que me llama la atención el tarro azul que ya sabéis que yo soy mucho de azul pero a ver en conjunto lo que me llama la atención es estas flores que no son flores por así decirlo compradas en una floristería sino que son flores cogidas de un jardín propio y puestas en este en este tarrito es que me encanta es una ida 18 y es una ida 18 pues no me acuerdo en qué color viene vamos a abrirlo y así lo averiguamos bueno ya sabéis que esto es un kit de amisoft que trae esta presentación de estas carpetas tan tan aparentes y vamos a ver bueno deciros que son 166 puntadas por 155 y es una copia de un dimension se ve súper bien mirar qué bien se ve y bueno pues bastante punto lineal vamos a ver qué puntadas trae bueno estas son unas instrucciones y vamos a ver bueno pues mirar tenemos cruces completas con colores sólidos y colores combinados medias cruces a una hebra a tres a dos a cuatro con color combinado con color combinado dos de uno y uno de otro viene completo y punto lineal de de varios colores nos trae nuestro kit con él vamos la tinta esta que sirve para cuadricular la tela que se va a lavar las dos agujitas y en este caso un enhebrador de color una florecita malva y la tela bueno pues es una ida 18 mirar color beige y bueno yo creo que no lo voy a hacer en esta tela porque la voy a hacer en una ida 16 de qué color no lo sé solo sé que blanca no pero no sé por qué tengo por ahí telita a ida 16 de colores y no sé si le puede ir algún colorcito de los que tengo le puede ir le puede ir bien y luego los colores son preciosos pero preciosos vamos ya sé que este kit va a quedar mucho más bonito bordado que la foto mirar qué colores tan alegre en referencia a ver dónde está la foto mirar en referencia a la foto no me digáis mirar la foto y mirar los colores ya sé yo que va a quedar muchísimo más bonito bueno por aquí estos y por aquí mirar qué tonalidades rosas azules hay estos azules para el tarro donde están las flores qué bonitos son me encanta y bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós